Se viene un importante evento de Taekwondo en Corrientes, precisamente este domingo 9 de octubre. Nuestro curso internacional es, para nosotros, histórico, ¿no? Lo vamos a tener en Corrientes al coreano más antiguo del mundo, del Taekwondo ITF. Tiene 72 años y, bueno, nos viene a dictar un curso de capacitación para un poco más de 600 alumnos. Esto es en el Círculo Oficial de la Policía el 9 de octubre, domingo 9 de octubre. Van a participar alumnos de nuestras escuelas del Chaco, Norte Santa Fe, Santiago del Estero, Interior de Corrientes y Capital. También viene un equipo del Brasil que nos pidieron que los invitemos especialmente. Seguramente las expectativas son más que auspiciosas. Bueno, en realidad esto sirve para todo el mundo, para nosotros que estamos en la actividad hace mucho tiempo, pero también para aquellos que se inician en la práctica. Este es un legado que nos deja el Taekwondo, esta leyenda viviente, que todavía tenemos el honor de tenerlo acá en Corrientes. Y bueno, esto le da un incentivo a los jóvenes para mostrarles un camino sano, donde un hombre de 72 años nos va a dejar sus enseñanzas y nos va a mostrar que a pesar de los años, él sigue siendo joven física, técnica y espiritualmente. Y eso lo necesitan los jóvenes modelos, como estas personas, que a pesar del tiempo, siguen haciendo cosas. Y bueno, eso es lo que para mí tiene mucho más valor que cualquier aspecto técnico que él nos pueda dejar. Nos vemos el domingo y luego transmitimos las imágenes. Sí, por supuesto. Usted va a tener la oportunidad de tomar imágenes, ver a la maestra en vivo haciendo sus técnicas y mostrándonos y enseñándonos para que después le puedan mostrar a la gente a través de la teleaudiencia. ¡Gracias!